Muy buenas a todos, hoy les habla como siempre Luis Felipe Camilo Mercedes y hoy te voy a enseñar a cómo renombrar una rutina Si nuestro Google Home tenemos una rutina con un nombre X y queremos cambiarle ese nombre, ahora podemos hacerlo de una manera más rápida y sencilla Ya que estamos en nuestra aplicación Google Home, vamos al apartado donde dice rutinas y vamos a seleccionar cualquier rutina Imaginemos que quiera cambiar el nombre de la rutina que dice clima Hacemos clic en esa rutina y ahora podemos ver una opción de un lápiz al lado de donde dice clima y simplemente con darle al lápiz ponemos clima del día Hacemos clic Hacemos clic y vemos que ya ha cambiado el nombre y luego le damos donde dice guardar siempre verificamos el dispositivo donde va a sonar esa rutina y le damos a guardar porque estamos seguros de eso esa rutina ya se ha guardado y la podemos ver aquí, clima del día y si la ejecuto funciona igual En este momento en San Pedro de Macorís hay una temperatura de 78 grados con cielos parcialmente nublados Hoy en San Pedro de Macorís estará soleado Se prevé una temperatura máxima de 86 y una mínima de 73 Debido a la humedad actual, la sensación térmica es de 85 grados Como podemos ver, nuestra rutina sigue funcionando de manera correcta Así que es todo en cuanto a este video Hasta la próxima